de Noticias S y N. Jueves 8 de octubre. Es un placer acompañarles. Jessica Hasbun. Irán Melcarán, saludamos como siempre a quienes nos sintonizan aquí en el país, en el exterior, a través de Televisión Dominicana y por supuesto, nuestras plataformas digitales, quienes están conectados a través de Facebook, y YouTube Live. Iniciamos las informaciones en medio de la polémica generada por la intención del gobierno de aplicar nuevos impuestos a la población. El presidente Luis Abinader se dirigirá esta noche al país para explicar el alcance de las medidas impositivas contempladas en el anteproyecto de ley de presupuesto general del estado del año próximo. Rocío Quirós conversó con Ciudadanos y nos tiene detalles en directo desde el kilómetro nueve de la autopista Duarte. Buenas tardes, Rocío. Gracias, muy buenas tardes. La locución del mandatario ha centrado las expectativas de la población tras el descontento social que provocaron los nuevos impuestos contemplados en el anteproyecto de ley de presupuesto del año próximo, entre los cuales figura agravar el salario 13 o la Secretaría Pascual de los trabajadores que devengan un sueldo superior a los 35 mil pesos mensuales. Desde el sector sindical reiteraron su rechazo a las nuevas medidas impositivas y advirtieron que están listos para hacerle frente en las calles de ser necesario. Si nosotros no permitimos una reforma al código en el gobierno pasable y se duró cinco años parado en dos pies para evitarlo, no podemos permitir entonces que en este gobierno eso se haga, pero de una manera distinta, sobreticia, es decir, haciendo modificaciones por artículo. Si usted permite, por ejemplo, que hoy se modifique el tema de las regalías, se trastoque eso, mañana vendrá con otra cosa. Aunque el gobierno ha insistido en que los nuevos aranceles serán transitorios, ya que su aplicación será solo durante el año 2021, ciudadanos se muestran escépticos, tras asegurar que nada de lo que sube en el país vuelve a bajar. Eso es igual que la gasolina, cuando la gasolina sube no baja, cuando el pasaje sube no baja, eso es todo así, si viene del gobierno. Y nosotros hemos conversado ya con el ciudadano presidente de la república y nos ha dicho que recibamos la sugerencia de todos los ciudadanos. Y el Congreso Nacional, señores, no se precipite, se va a tomar su tiempo para oír los diferentes planteamientos, no hay prisa. Ante ese panorama, el movimiento cívico Participación Ciudadana dijo esperar que el mensaje del mandatario abra las puertas del diálogo y se cumpla con la promesa de que el presupuesto será consensuado. Ya nosotros expusimos nuestra posición a favor de la institucionalidad, a favor de que estos temas se discutan abiertamente, de forma transparente. La locución del mandatario será a las 9 de la noche y será transmitida a través de una cadena de radio, televisión y plataformas digitales. Es la información, retorno con ustedes. Rocío, gracias. ¿Usted qué expectativas tiene sobre lo que anunciará esta noche el presidente Abinader con relación a los impuestos contemplados en el presupuesto? Puede comentar a través de nuestra página de Twitter utilizando el hashtag OpinaSIN y más adelante estaremos presentando sus comentarios. Y no se pierda esta noche el análisis del discurso del presidente Abinader con Alicia Ortega, Bernardo Vega, Rosario Espinal, Ricardo Nieves, Amil Chaín. Esta noche, desde las 9 de la noche, por Colorvisión. Las autoridades anunciaron este jueves que endurecerán las medidas preventivas contra el COVID-19, por lo que a partir de esta noche establecerán un régimen de consecuencias contra los ciudadanos que incumplan las normas establecidas para evitar la propagación de la pandemia. En ese sentido, Salud Pública, el Ministerio de Interior y Policía y Defensa firmarán un acuerdo de colaboración que establece acciones para hacer cumplir el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el toque de queda. Jessica Soriano está en directo con los detalles desde el Ministerio de Salud. Jessica, adelante. Gracias, buenas tardes. La advertencia hecha este jueves por salud pública y las fuerzas castrenses va dirigida especialmente para quienes porten permisos irregulares para transitar en horario del toque de queda. Esas personas serán arrestadas. Lo mismo ocurrirá con los dueños de bares, colmadones y restaurantes que no se acojan a las medidas sanitarias. Levantará un aire y se traducirá la acción de la justicia. Se procederá al cierre del establecimiento y habrá de ser un órgano jurisdiccional quien habrá de determinar si ha violado o no la disposición legal establecida en el Código de Salud. Vamos a mantener de manera enérgica y frontal el cumplimiento del tránsito debido a uso sobre todo de los permisos de circulación, nuestro puesto de control dispuestos a nivel nacional, estaremos haciendo especial énfasis en ese cumplimiento. El ministro de Salud responsabilizó del aumento de la tasa de positividad de COVID-19 a la ciudadanía que incumple las normas sanitarias. Solamente 30% de los dominicanos están en este momento convencidos de que se pueden contagiar del COVID. El otro 70% dice que no le va a pasar nada y es una encuesta que estamos recibiendo hoy mismo. Asimismo, llamó por cuarta ocasión a la superintendencia de bancos para que no permita las aglomeraciones en las entidades bancarias por la amenaza que existe con el virus. Las autoridades informaron que realizarán una campaña casa por casa para crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del respeto a las medidas sanitarias. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Otras cuatro personas perdieron la vida por el coronavirus, lo que aumentó a 2.163 las defunciones a causa de la enfermedad en el país, mientras 724 nuevos contagios elevaron a 116.872 los casos acumulados, según informó este jueves el Ministerio de Salud Pública. En el boletín número 203, la institución detalló que la positividad continúa en la baja y en las últimas semanas se situó en un 13.83%. Asimismo, indicó que 22.142 pacientes aún tienen el virus y que 92.567 ya se han recuperado. Nos trasladamos ahora a la Alta Gracia, donde a pesar de dos lugares donde se ha detectado una preocupante cantidad de casos de coronavirus, la Dirección Regional de Salud afirma que no toda la provincia está bajo brote. Natanael Rodríguez nos amplía desde Higüey. Buenas tardes, Natanael. Saludos, buenas tardes. Yo soy Natanael Rodríguez y me encuentro en Higüey, provincia de la Alta Gracia. 34 nuevos casos para un total de 4.340 a los infetados del COVID-19 en esta provincia. El director de Salud Pública, doctor Vítor Rodríguez, descartó que exista brote del COVID-19 en esta provincia. No hay ningún brote. Lo que sí hay es detección de casos. ¿Y por qué hay detección de casos? Porque estamos haciendo pruebas en toda la provincia. Y como estamos haciendo muchas pruebas, pues están apareciendo los que están positivos. Tú puedes ver que la mayoría de esa gente, algunos están asintomáticos y otros apenas tienen algunos síntomas. No hay de brote, porque hay un cuarto caso, pero no hay más solución. Desde el municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia, Natanael Rodríguez, Noticias S.I.N. Durante la pandemia del COVID-19, llegada al país en febrero, las agresiones a menores de edad han aumentado. Así lo reveló este jueves la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Dina Llaverías. Sin embargo, estimó que las facilidades que ha traído la reapertura podrían incrementar dichas denuncias. Llueven, evidentemente, las informaciones de que han aumentado los hechos, o sea, que ha aumentado la violencia, esta convivencia obligada dentro de un entorno. Y evidentemente, muchas veces, los niños, niñas y adolescentes conviviendo con sus agresores, no solamente agresores físicos, agresores sexuales. Al ser entrevistada en el programa El Despertador de Noticias S.I.N., la fiscal también se refirió a los abusos a menores a manos de sus padres, quienes tienen las pelas como método de corrección, considerando que esto no acarrea sanciones para ellos. Cambiamos de tema. El posible contagio entre los imputados por el caso de sobornos de Odebrecht fue la razón para que este jueves fuera aplazada otra vez por cuarta ocasión ese proceso judicial. Urelín Montero amplía la información desde el Palacio de Justicia donde uno de los abogados de la barra del imputado Andrés Bautista envió la prueba en la que dio positivo al COVID-19. Rocío, o más bien, Urelín, adelante. Gracias, buenas tardes. Justamente la defensa de Andrés Bautista fue la que hizo la solicitud de aplazamiento, puesto que durante el desarrollo del caso han estado en contacto cercano con Jorge López Hilario, uno de los abogados que comparten la barra y quien está positivo al coronavirus. Yo estoy aislado, por ejemplo, en mi casa, totalmente aislado desde que estuvo esta noticia. En la oficina por igual, pero tenemos un masazo de venir en el diálogo. En ese sentido, Carlos Salcedo pidió a la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazar la audiencia por 14 días para cumplir con los protocolos de aislamiento y de distanciamiento físico. No hay condiciones, por lo menos de parte de la defensa de Andrés Bautista García, con respecto a todos los que están aquí, por la vida de todos nosotros, porque esto no es un momento. Luego de un breve receso para deliberar, la jueza Giselle Méndez acogió el pedimento y sugirió a los demás imputados y a sus respectivos abogados realizarse pruebas de COVID-19 para descartar posibles contagios. Que inmediatamente tengan los resultados, lo comuniquen al tribunal, para el tribunal poder controlar el discurrir del proceso y tomar medidas en caso de que sea necesario. Esta situación, obviamente, obliga a una posposición del juicio por razones de salud. La audiencia fue aplazada para el próximo martes de 20 del corriente mes, fecha que, según este tribunal, es suficiente para descartar posibles contagios. Es toda la información que tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Retorno con ustedes al set de noticias. Urelín, gracias. Todo jurista debe comprometerse en trabajar en la necesidad de hacer el sistema de justicia gestionable y cuidar la salud de todos los actuantes. Así lo afirmó este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Molina destacó que la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha servido para fortalecer el liderazgo en el servicio y aumento en los niveles de respuesta, en la fiscalización, transparencia y capacidad de monitoreo de los tribunales, los cuales tradicionalmente han afectado a la justicia. Demuestra que estamos siendo responsables y que cumplimos con el deber de modo razonable. Así lo establece el informe de la Cumbre Judicial Iberoamericana titulado el COVID-19 y la Administración de Justicia en Iberoamérica. El magistrado emitió estas declaraciones al juramentar de forma virtual a unos 1,533 abogados, donde también participó la procuradora Miriam Germán. La Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa nos citará por el momento al expresidente Leonel Fernández para cuestionarlo sobre las revelaciones de dificultades que habría puesto el PLD a los trabajos de auditoría de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos por ese partido de la Junta Central Electoral durante el 2012 y el 2016 cuando esa organización política era presidida por Fernández. Así lo informó este jueves el director del PEPCA, Wilson Camacho, que le explicó que por el momento solo pueden citar a miembros del PLD. Ahora bien, cuando se haga la auditoría, si en esa auditoría apareciera algún indicio de manejo irregular, entonces el Ministerio Público citará a quien entienda ha hecho el manejo irregular. Por la supuesta obstrucción del PLD para que la Cámara de Cuentas auditara esos fondos, ya fue interrogado el presidente interino del partido, Temisto, que les montas, y están pendientes el contralor y el gerente financiero de la organización, Francisco Liranzo y Audilio Vargas, respectivamente. El registro de proveedores del estado de 113 alcaldes y regidores y dos jueces fue suspendido de oficio por la Dirección General de Contrataciones Públicas, informó el director de la entidad, Carlos Pimentel. Pimentel indicó que también otros cuatro registros fueron suspendidos a solicitud de igual número de funcionarios, dentro de los que figuran ministros, viceministros, directores y subdirectores, que no pueden ser oferentes ni contratar con el estado para suplir bienes, obras y servicios. El funcionario señaló que la medida se tomó en cumplimiento al artículo 14 de la ley 340-06, que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el estado. Gracias.